No se va quedando el duende y ya le puse sus orejas Quería pintarlo con plantas para que se vea más real En vez de Vinci o algo así Quería poner unas armas Unas armas de así cuchillitos O algo para que tome este licor Está hecho de cemento pero se lo metí adentro Y de plastilina DAS y mezclada con la masa epóxica Para que le dé más Es que la ventaja de la masa DAS es de que se puede deshacer Pero la desventaja también es esa de que se puede deshacer con el agua Y ya la ventaja de mezclar la epóxica con la DAS Es que ya no se deshace la DAS Y también la desventaja de la epóxica es que es como muy chiclosa Y como que no se hacen tan chidos los rasgos Las dos tienen ventajas y desventajas La ventaja de la DAS es que seca muy rápido La ventaja de la epóxica es como también es que es chiclosa y también es su desventaja Porque como es chiclosa luego como que le haces los rasgos y se entumen y no quedan Y a veces por ejemplo hacer las manos con la pura epóxica Pues te quedan como esas no seca y todo eso Pues queda machingona Bueno aquí es una mezcla ya le hice las manos Es brazudo Paticortas La cara Tiene verrugas Toda le falta mucho Y le hice así esto para que le pueda meter como cabello de la verdad Ahí tengo una peluca de pelo De pelos de maricón Esos pelos se los voy a poner al wey Pero le quiero meter los verdes o los rojos a ver como se ve Bueno a dióxido